¿Qué es la fortaleza en la innovación? Pero a pesar de existir, nadie había visto, como sí lo vio Medellín, que tenía otro uso, otro simbolismo y era de convertirse en un sistema de transporte público para llegar a las zonas más atrasadas y a las zonas de más difícil acceso de nuestra ciudad o de cualquier otra ciudad de montaña. En el caso, por ejemplo, de las escaleras eléctricas, lo mismo. Las UVA, unidades de vida articulada. Los tanques de agua existieron en Medellín y existen en muchas otras ciudades del mundo. Y normalmente están cercados para que la gente no ingrese porque de pronto es peligroso, para que no se contamine el agua. Pues rompemos paradigmas, innovamos y esos tanques de agua se convierten en uvas, unidades de vida articulada, especies de parques, de clubes sociales populares en las zonas más densamente pobladas de Medellín. Por ejemplo, el programa de Buen Comienzo, que es un programa de focalización en la atención integral a la primera infancia. Y este programa de Buen Comienzo es, como lo denominamos, un ejercicio integral de alimentación del cuerpo, nutrición y seguridad alimentaria y alimentación del espíritu. Educación inicial de la mejor calidad. Programas como Medellín Solidaria, Familia Medellín, un programa para atacar la pobreza extrema y sacar a las familias con un enfoque de familia de esa condición de pobreza, pero no con un enfoque asistencial, sino generándoles capacidades para que ellos mismos puedan salir de esa condición y enfrentar una condición superior de desarrollo social y personal y familiar. No estamos hablando de un gobierno resiliente, ni estamos hablando de una alcaldía resiliente, sino de una sociedad resiliente. Nosotros hemos sufrido mucho como sociedad, pero son los ciudadanos de Medellín los que nos han dado también un poco el camino, la fuerza para sobreponernos a esa dificultad y pasar de esa violencia hoy a una situación cada vez de más referencia frente al mundo. Pero el otro aspecto es que muchos de los grandes retos de resiliencia que ha enfrentado Medellín no tienen que ver, por ejemplo, con desastres naturales. Los hemos tenido, los hemos tenido muy graves, pero lo más grave es el terremoto social, el terremoto humano que significaron 20 años constantes de violencia. Esa resiliencia social que hoy le mostramos al mundo tiene que ver con cómo enfrentamos esa violencia, nos sobrepusimos a ella, la estamos dominando y queremos dejarla en el pasado y sobre ella construir una ciudad para la vida. Mire, nuestra gran ambición, pasar de la ciudad con mayores niveles de homicidios en el mundo a convertirnos en una ciudad que lidera el concepto de construcción de ciudades para la vida. Mire, nuestra gran ambición, pasar de la ciudad con mayores niveles de homicidios en la ciudad con mayores niveles de homicidios en la ciudad con mayores niveles de homicidios en la ciudad.